Y están de estreno y tienen una invitación muy importante para todos sus seguidores. Ellos son Ciencivos. Chicos, felicidades, lo hicieron. Perfecto, su primer disco. Qué veracita. En menos de un año. Giras, dos sencillos, premios y abriéndole el concierto nada más y nada menos que a Reclimaldi. Eso es un sueño, ¿están soñando? ¿Se la creen? Pues mira, todavía es la hora que a veces decimos wow, qué locura todo esto que estamos viviendo. Y de verdad que nos sentimos bien agradecidos y bien bendecidos. Para nosotros es una bendición poder trabajar con gente como Ricky Martin, Whizzing, Sony. Y de verdad que nos sentimos súper agradecidos con todo el apoyo y todo el cariño. Es muy importante resaltar que están estrenando este primer disco y que también se comienza la segunda temporada de la banda, ¿verdad? Donde los sueños comenzaron. No, yo creo que es algo muy lindo poder ver la banda. Nosotros vamos a ver la banda como artistas. Les deseamos mucha suerte a todos los concursantes porque yo sé que hay mucho, mucho talento. Es una, va a ser algo muy único porque van a ser hombres y mujeres ahora. Pero estamos muy contentos que la banda siga cumpliendo sueños y que la mejor de las suertes es a todos los concursantes y que lo den todo. ¿Qué no esperaban encontrar en todo este caminar de sí en sí? Tanto aeropuerto, tanto aeropuerto. Tanto aeropuerto, y ya están mareados. Tanto aeropuerto, tan barriados, tan barriados, que tienen que sacar las computadoras. Los aeropuertos son una beleza, miren. En todas partes. Pero lo mejor del aeropuerto es que siempre nos esperan las fans. Sí, sí. Lo que les gusta a ustedes, la gritadera y todo esto. Les tengo que decir algo. A mí me pasó algo bien raro en mi primera cita. ¿Qué pasó? Que yo estaba tan nervioso que cuando la veía a la cara, mi ojo se me empezaba a aterrar. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? No sé, fue algo bien cómico de la primera cita. ¿A alguno de ustedes les pasó algo parecido en esa primera cita? ¿Quedan ser muy callados? Silencio sin cómodo. Yo en mi primera cita fui como a un cine. Yo nunca había contado, estoy exclusivo. ¿Qué te hace de ketchup por encima? No, no, yo estaba en un cine. Y era el primer besito que le iba a dar a esa nena. Muchachos, y cuando le voy a dar el beso, me dieron ganas de estornudar. Y yo, ¿les estornudaste? Y yo, anda, qué bochorno, ojo. ¿Les estornudaste encima? Sí. ¿Y tú, Joel? ¿Están callados? No, todavía desde la banda todavía no he tenido ni así. No, pero bueno, va a pasar. Y esperemos que no le vayas a estornudar encima y que te vayas a pisar el ojo así aquí. Ya, ya, mucho contenido. Bueno, chicos, pues éxitos. Y vamos a ver cuántas chicas y cuántas personas van a aceptar esa invitación, ¿ok? Ellos son Ciencio. Ciencio. Saluditos. Saluditos. Los queremos mucho. Saluditos. 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 Saluditos.